¿Sabías que para las elecciones presidenciales de este próximo 7 de octubre, tu voto es totalmente secreto? De hecho, las catahuayas solamente están para evitar que un mismo elector vote más de una vez. Como lo ha dicho el CNE, no existe capacidad tecnológica para saber por quién votaste. Por eso la gente que te dice que puede saber por quién votaste, solo quiere robarte tu conciencia para que vivas con miedo. No creas en cuentos, al votar estás solo con tu conciencia, como protagonista de tu destino y del país entero. Además, el voto es y será siempre secreto. Por eso vota con alegría y entusiasmo, pensando en que el poder de tu opinión marcará la diferencia. Por eso recuerda, el voto es secreto. El voto es secreto. Completamente secreto. Secretisísimo. Tuyo y nada más que tuyo. Tan tuyo como tu cabeza. Tan tuyo como tu alma. Tan tuyo como tu país. Secreto. 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 Recuerda, el voto es secreto. Vota con libertad y conciencia. Vamos a votar 2012. 2012. Gracias por ver el video.